Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de mi curso de programación en C Sharp. En este nuevo video veremos el tercer tipo de bucle en este lenguaje de programación. Esta estructura iterativa que les mostraré a continuación es muy parecida al while que vimos en el video pasado. Si no lo has visto, te dejo el link en la descripción de este video y en la tarjeta que aparece en la parte superior derecha de tu pantalla. Me refiero en este caso al bucle do while. Este bucle tiene una ligera diferencia con respecto al while y lo explicaré a continuación. Para entender esta estructura, vamos a usar nuevamente el ejemplo que vimos en el video pasado. Bien, aquí tenemos el ejemplo que vimos en el video pasado, en el cual simplemente le preguntábamos al usuario si quería entrar en el bucle while. Luego acá le pedíamos que escribiera la respuesta por teclado. En el caso de que respondiera sí, pues podía, gracias a esta condición, entrar en el bucle while. Luego mostraba este mensaje, estamos dentro del bucle while. Y luego volvía a preguntar si queríamos permanecer dentro del bucle while. En este caso volvíamos a decirle al usuario que ingresara, pues por teclado, la respuesta y dependiendo de la respuesta, pues podía seguir en el bucle while o salir. Eso era lo que teníamos. Lo que estamos viendo acá es que el bucle while sí o sí necesita que la condición se cumpla para poder entrar. Entonces, ¿en qué se diferencia este bucle del bucle do while, que es el que vamos a ver ahora? En el bucle do while, la diferencia principal es que por lo menos una vez va a entrar al bucle. Es decir, no hace falta que se cumpla una condición para entrar por primera vez al bucle. Vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a hacer el mismo ejemplo, pero vamos a modificarlo. Esto lo vamos a quitar. Acá vamos a poner do. Esta es la sintaxis del bucle do while. Colocamos el do, abrimos llaves y luego al cerrar la llave acá debemos colocar while y la condición. Es igual así. Y acá cerramos con un puntico más. Esta es la sintaxis del bucle do while. Por lo tanto acá ya nosotros podríamos prescindir de esto. Debemos crear la variable acá. Y vamos a inicializarla a una cadena de texto vacía. Recuerden que siempre es recomendable inicializar las variables. En el caso, para poder inicializar una variable de tipo string, podemos hacerlo de esta manera. Simplemente colocando comillas. Entonces, ¿cómo funciona esto? Cuando el programa se ejecuta, pues lee esta línea en la cual estamos declarando e inicializando la variable. Luego, directamente entramos en el bucle do while. Sin tener que esperar porque se cumple una condición. Esa es la característica principal de este bucle. A diferencia del while, que teníamos que esperar que la condición se cumpliera para poder ingresar. En este caso, el bucle do while nos va a permitir por lo menos la primera vez ingresar al bucle. Entonces acá, cuando ingresamos, nos dice, estamos dentro del bucle. Acá vamos a modificarlo. Do while. Y luego, ¿quieres seguir dentro del bucle? En este caso, vamos a hacer exactamente lo mismo. Pedimos al usuario que introduzca por teclado la respuesta. Y dependiendo de la respuesta, nosotros vamos a continuar en el bucle. Por eso es que acá, luego de la llave, se coloca el while y la condición. Si nosotros acá colocamos sí, pues el bucle se va a volver a repetir. Me va a volver a mostrar este mensaje y me va a volver a preguntar si queremos seguir dentro del bucle. Y así sucesivamente. Vamos a ejecutar el programa. Esperamos. Y vemos cómo efectivamente entramos al bucle sin necesidad de cumplir una condición previamente. A diferencia de lo que ocurría en el bucle while. Vemos que acá directamente entramos en el do while. Muestra este mensaje y luego pregunta si queremos seguir dentro del bucle. Si yo coloco acá sí, se vuelve a repetir. Si yo coloco acá no, ya sale del bucle y termina el programa. Vamos a ver esto de una mejor manera, gracias al depurador que vimos ya hace un par de videos. Recuerden que para usar el depurador, seleccionamos la línea en la cual nosotros queremos comenzar a verificar nuestro programa para que se vaya ejecutando paso por paso. En este caso vamos a comenzarlo desde acá. Luego nos dirigimos a depurar y comenzamos la depuración. Esperamos. Y acá lo tenemos. Ya acá nuestras herramientas cambiaron. Eso significa que ya estamos dentro del depurador. Recuerden que para ir recorriendo nuestro código paso por paso, presionamos este botón de acá, esta opción, que dice paso a paso por instrucciones. Y entonces vamos a ver cómo funciona paso a paso este programa. Lo primero que hace al ejecutarse es declarar e inicializar la variable. Por eso está acá resaltado en amarillo. Ahora vamos a pasar. Directamente entramos al bucle do while. Vean que ya estamos ingresando sin necesidad de que se cumpla una condición. Esta es la característica, como ya lo mencioné, que podemos entrar por lo menos la primera vez. Ya después dependerá de la condición si nosotros podemos permanecer o no en ese bucle. En este caso muestra el mensaje. Acá me vuelve a mostrar el mensaje preguntándonos si queremos seguir dentro del bucle. Y acá nos va a pedir que nosotros ingresemos un valor. Vean que acá me aparece en el depurador para yo introducir el valor. Si yo coloco sí, viene hacia el cierre de la llave. Pasa a evaluar la condición. Y como la condición en este caso, la variable confirmación es sí, entonces se cumple la condición porque confirmación es igual a sí. Y entonces ahora se vuelve a repetir el bucle do while. Volvemos a entrar. Pasa lo mismo. Acá me vuelve a preguntar si le vuelvo a decir que sí. Y volvemos a entrar al bucle do while. Y así sucesivamente hasta que le digamos algo diferente que sí. Si yo coloco acá no. Vemos acá. Cierra la llave y ya vamos a ver que va a evaluar la condición. Y como confirmación es igual a no, en este caso no se cumple la condición. Por lo tanto va a salir del bucle. Y termina la ejecución del programa. Así es como funciona este bucle do while. Es muy simple, es muy parecido al bucle while. Simplemente como les mencioné, la diferencia principal es que el bucle do while nos va a permitir entrar al bucle por lo menos la primera vez. Mientras que en el bucle while, para poder entrar, necesitamos obligatoriamente que se cumpla la condición. Esto ha sido todo por este video. Un video un poco más corto. Simplemente para ver cómo funciona el bucle do while y su diferencia con el while. Espero que este video les haya gustado, les haya servido. Si les gustó denle like, suscríbanse al canal y activen la campanita para que estén atentos a próximos videos de este curso. Sin más nada que decir me despido y nos vemos en el próximo video.